listo, bien, vamos a, vaya anotando ahí, hoy día iniciamos el, ya, el nuevo programa que vamos a aprender que se llama Microsoft Word, ahorita tengo la versión dos mil dieciséis, pero ya, este, seguro la próxima clase ya voy a trabajar con la versión dos mil diecinueve, ¿no? Microsoft Word es un, bueno, buenas noches con todos, vamos a empezar, ¿ya? ¿Cómo están? Bueno, empezamos entonces, ya estoy grabando. Microsoft Word se le conoce como un procesador de texto, ¿verdad? Es un programa de la suite office. Si tú quieres descargarlo de internet, podemos colocar así, descargar Word, ¿no? se va a llevar, eh, a la página web de, de Microsoft, acá está. Y. Por acá está, este no es Microsoft. O vamos a colocar el Word, como les estaba diciendo, pertenece a, a la suite office, ¿ya? A la suite office. ¿Y qué cosa es la suite? La suite office es un, un conjunto de programas, ahí está, ¿no? La última versión que tiene office es este, Microsoft 365, pero esta versión, eh, el, el Microsoft lo ha hecho, eh, difícil de, 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 de utilizar de forma pirata, ¿ya? No se puede trabajar con esta versión en forma pirata. Las versiones que podemos trabajar en forma pirata son dos mil dieciséis, dos mil diecinueve, ¿ya? Ah, y si tú quieres descargar esta versión, pues hay que pagar, ¿no? Acá hay varias, este, opciones, para el hogar, para pequeñas y medianas empresas, para grandes empresas, para el ámbito educativo. Entonces, hay varias, este, opciones que podemos, eh, entrar, ¿no? Si entra al hogar, para el hogar. Ahí está, ¿no? Estas son la, lo que uno puede comprar, mira, Microsoft 365 Family, dice, doscientos ochenta y nueve, prácticamente doscientos noventa al año. ¿Ya? Eh, personal, también igualito, un poquito menos. Y, eh, para el hogar y más estudiantes, cuatrocientos veintinueve pago único, o sea, para siempre, ¿no? Entonces, hay varias ofertas aquí, eh, y ahí está todas las indicaciones que te da el Microsoft Office para poderlo utilizar en esta versión tres, seis, cinco. Pero, eh, no se puede piratear esta versión, ¿Ya? Entonces, vamos a, bueno, yo creo que ustedes, la mayoría de ustedes tienen la versión dos mil dieciséis o dos mil diecinueve. ¿Cuál versión tendrás? ¿Sí? Tengo dos mil ¿Cómo? ¿Cómo sabemos qué versión tengo? No sé cómo saber. Ahorita vamos a abrir el Word y ahí les explico dónde ver, ¿Verdad? Bien, entonces, el Word es un procesador de texto, eh, que está incluido en la suite, en la suite office, ¿Verdad? Y en esa suite office viene, eh, los siguientes programas, ¿No? Microsoft Word, cuando uno instala el office, viene todo un conjunto de programas, viene Microsoft Excel, Excel, eh, viene el Microsoft Powerpoint, y viene el Microsoft Access, viene el Microsoft Publisher, y así, tiene un conjunto de programas, ¿No? Viene el Microsoft, este, Outlook, Y hay otros adicionales que también vienen en el paquete, pero, este, de todas maneras hay que incluirlos, que es el Microsoft Vicio, y el Microsoft, eh, Project. Project, así. Bien, jóvenes, eh, también hay Microsoft Outlook, también hay, ¿No? Esos, otras aplicaciones que ya en la versión dos mil diecinueve les voy a explicar acá, ¿No? A ver acá. Acá tengo el Windows, viene con una opción acá, miren, que se llama Office, este es Windows 10, seguro ustedes también lo tienen por ahí, ¿Sí? Y es un acceso directo para entrar también a la, al Office en la web, ¿Verdad? Crear cuenta gratuita. ¿Qué cosa es Office en la web? Es poder utilizar el Word utilizando la página web. Eso es gratuito. Con una cuenta Outlook también, eso ya les voy a enseñar después, ¿Ya? Cómo poder utilizar el Word, el Excel, eh, en la web. Sin necesidad de instalar el programa, ¿Ya? También se puede utilizar. De ahí ya cuando instale la versión dos mil diecinueve, ahí lo vamos a poder utilizar. ¿Qué jóvenes? Entonces, el programa que vamos a aprender es el Word. Sabiendo que hay un conjunto de programas de que pertenecen a este mismo paquete. Miren. ¿Por qué creen que se llama Office? A ver. ¿Por qué creen? A ver, por el chat o pueden responderme por acá. ¿Por qué creen que se llama Office este conjunto de programas? Por el chat me pueden responder. ¿Por qué creen que se llama Office este conjunto de programas? A ver, quiero respuestas. ¿Por qué creen que se llama Office? ¿Por qué creen que se llama Office? Exacto, ¿No? Por acá Daniel nos está dando una respuesta. Dice, son herramientas de oficina. Exactamente. Se llama Office porque es un, fue creado para desarrollarnos o poder trabajar bien dentro de una oficina. Como por ejemplo, el Word, ¿Para qué sirve? Para crear documentos, ¿No? Basados en texto. Y en la oficina se necesita saber, ¿No? Saber hacer documentos, escribir. El Excel, ¿Para qué sirve? Para todo tipo de cálculo. Todo tipo de cálculo. Eh, en la oficina también a veces necesitamos casi siempre ahora realizar algunas operaciones financieras, matemáticas, ¿No? El PowerPoint para hacer presentaciones, el access para gestionar bases de datos, este access es muy bonito, muy profesional, muy avanzado. El publisher para hacer publicaciones rápidas y fáciles, como por ejemplo, calendarios, tarjetas de invitación, volantes, afiches, trípticos, todo eso podemos hacer en publicación de forma fácil. El ULU, para lo que es administración de correo electrónico. El vicio para para hacer todo lo que es este diagramas, ¿No? Y dibujos de diagramas y el proyecto para organizar un proyecto, eh, de, no sé, un proyecto de inversión, de proyección, de, de todo eso. Bien, jóvenes, entonces, ese es el office, es un conjunto de programas que nos va a permitir, eh, desarrollarnos dentro de la oficina. Entonces, ya sabemos que el Word es el que vamos a estudiar y es un procesador de texto en la cual podemos crear todo tipo de documento basado en texto, ese es el objetivo de este programa, eso es lo que vas a aprender. Les vamos a anotar ahí ahora abrir Word. Abrir Word. Abrir Word lo puedes hacer, ¿No? Antes, voy a anotar la forma con ejecutar, pero tú sabes bien que lo puedes abrir buscándolo acá en inicio, ¿No? Todo esto. Acá. Word. Acá inicio, Word, ¿No? Podemos abrirlos desde ahí. También lo podemos abrir desde el buscador de Windows, aquí haces clic, escribes Word. Ahí está, mira, ¿Ven? Ahí está, abrimos Word. Y la otra forma es con ejecutar, eh, que lo voy a anotar acá, ¿No? A ver, eh, abrir, ejecutar, es una forma de abrir Word también. Sí, recuerden que ejecutar se abre, eh, con la combinación de teclas Windows más R. Y luego vas a escribir Win Word. Win Word. Ya, esa es la otra, o la última forma de abrir Word. Ábrelo como tú veas conveniente. Bien, se abre Word. Ya está abierto Word. Eh, la primera presentación de Word es esto de aquí. Eh, las plantillas, las plantillas son documentos preestablecidos que tú puedes utilizar para empezar un documento rápido, ¿Ya? Eh, y también abajo se muestran todos los documentos recientes que has podido abrir o trabajar, ¿No? Eh, en unos siete días anteriores. Eh, las plantillas están acá arriba, ¿No? Por ejemplo, a veces queremos hacer un currículum y no tenemos idea, ¿No? De cómo hacerlo. Entonces, aquí en Word, eh, vamos a encontrar acá, mira, por ejemplo, dice currículum lo vitae azul y gris. Acá dice más plantillas. Y aquí vamos a encontrar, miren, eh, currículos, calendarios, tutoriales, eh, cartas, afiches o folletos, mira, para poder hacerlo rápidamente, informes, las diplomas, invitación, ¿No? Tarjeta de invitación o carta de invitación. Y miren, todo tipo de documentos tenemos aquí para poder usar. Ya aquí arriba, encontramos una gran variedad de categorías, ¿No? Por ejemplo, acá hay tarjetas. Y ahí muestran, mire, una, eh, esto se llaman las plantillas para poder hacer rápidamente un, eh, un documento, ¿No? Eh, hoy en día el Word también, pues, un poco que se ha inclinado en el diseño. Por eso que nos da estas plantillas. Ahora, si yo quiero aprender Word o quiero hacer un documento desde cero, desde cero, tengo que hacer clic acá donde dice documento en blanco. Y sale el entorno. Esto está saliendo hoy en día, esta, esta franja amarilla. A todos les ha salido nuevamente, ¿Ah? Hay que volver a craquear este, pero igual funciona, voy a cerrarlo y ya está. Voy a tener que eh craquearlo nuevamente. Bien, jóvenes. Y este es el, al hacer clic en el documento nuevo en blanco, sale el entorno clásico de Word, ¿No? A la pregunta de qué versión estamos usando, de repente quieren saber qué versión es, te tienes que ir a archivo, esto se llaman pestañas, ahorita voy a anotar todos los nombres del entorno gráfico de Word. Esto se llama pestaña, ¿Ya? La pestaña archivo, algunos le dicen menú, pero ya no se llama menú, se llama pestaña. Pestaña archivo. Eh, acá está, cuenta. Y aquí va a salir la versión, mira, Microsoft Office Profesional Plus 2016, dice. ¿Ya? Esa es la versión que estoy utilizando ahorita, ¿No? Ya ya lo voy a actualizar con 2019. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si yo quiero saber qué versión tengo, si es que está activado o no está activado, eh, tienes que irte a la pestaña archivo y luego acá donde dice cuenta y acá dice la versión, mira, acá dice producto activado y acá dice la versión y acá dice este producto contiene Word, Excel, PowerPoint, o Google, o No, Publisher, Access y Skype, ¿No? Son todas las aplicaciones que tiene este paquete Office. Bien, regresamos, para salir de ahí, acá está la flechita. Y empezamos. Anoten en sus apuntes partes del entorno, partes del entorno, el entorno es la pantalla, ¿Ya? Uno lo dice en pantalla, de Word. Bien, empezamos. Uno, los botones de control. Como toda ventana, el Word también tiene sus botones de control, ¿Y quiénes son sus botones de control? Esto se acabe. Minimizar, maximizar, cerrar, eso tú ya debes saber. ¿Ya? Dos, la barra de título. Word también tiene su barra de título, donde podemos encontrar, jóvenes, el nombre del documento y el nombre del programa, ¿No? Documento uno, Word, dice. Entonces, esa es la barra de título, la barra de título. Tres. 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 A ver, acá viene algo propio de, bueno, vamos a colocar algo propio de todas las ventanas, el menú de control. Word también tiene el menú de control, ¿No? Igualito se puede abrir con al barra espaciadora. Y también con el mouse, al hacer clic en esta esquinita, abre esta ventanita, ¿No? Esto se llama menú de control, que ya lo hemos practicado en Windows. Ahora, vienen algunas partes propias de esta ventana. Cuatro. Cuatro. La barra de herramientas de acceso rápido. La barra de herramientas de acceso rápido. La barra de herramientas de acceso rápido. Vayan anotando. barra de herramientas de acceso rápido. bien, la barra de herramientas de acceso rápido jóvenes es esta barrita que está acá, ya la vamos a ir aprendiendo ahorita de qué se trata, ¿No? A ver, empezamos. Miren, la barra de herramientas de acceso rápido. Es una barrita que el Word lo ha dejado porque antiguamente el Word utilizaba barras de herramientas nada más, como por ejemplo, barra de herramientas estándar, barra de herramientas formato, barra de herramientas de dibujo, y así, ¿No? Una gran cantidad de barras de herramientas. En una versión, si no me equivoco, la versión 2013, me parece, 2013, cambia el entorno, así como lo vemos ahora, cambió, dejó de utilizar menús, entonces ahí dejó esta barrita que se llama barra de herramientas de acceso rápido. Esta barrita por defecto viene con tres comandos, guardar, que es este de aquí, deshacer, repetir. ¿Ya? Guardar, deshacer, repetir. ¿Bien? Eh, pero nosotros podemos configurarlo y personalizarlo, o sea, podemos agregarle más comandos. Para eso está este botoncito que está aquí, miren. ¿Qué? Y aquí, eh, aparece en otros comandos, por ejemplo, nuevos, si yo le hago clic ahí, va a agregarse, mira, ven. Eh, entonces, desde aquí, no es, también puedo hacer un documento nuevo. Abrir, ahí apareció, desde aquí, también puedo abrir un documento, eh, enviar por correo electrónico, impresión rápida, desde aquí puedo imprimir, se puede agregar todos los comandos disponibles aquí. Lista previa del documento, editor, este es para corregir, la ortografía, la gramática, dibujar tabla, y el modo mouse o táctil. ¿Ya? El modo mouse o táctil es un, una opción que tiene keyword para cambiar la, la interfaz, eh, para poder tener más facilidad de trabajar en forma táctil. No es muy común, miren, vamos a activarlo y vas a ver cómo se va a ver, ¿Ya? Voy a activarlo acá, este botoncito. Hago clic y ahí le digo modo táctil. Mira cómo se, se ve más amplio, ¿No? Más grande aquí. Esto se llama barra, eh, la cinta de opciones, se llama, de aquí lo voy a ir a mencionando. Se ve más amplio. Ahora voy a regresarlo al modo mouse. Se ve más pequeño. Entonces, ese es el la, el comando que nos permite cambiar. Ahora, si tú me preguntas. ¿Dónde estaba eso, profesor? Disculpa. Acá está. ¿Dónde estaba eso? Aquí, en este botoncito que se llama personalizar, esta flechita, ahí está. Ahí está. Ahí está. Modo mouse o táctil. Profesor, pero eso es para que se vea más grande, nada más. Nada más. Nada más para eso, como se va a ver más grande, eh, tú puedes trabajar en forma táctil, ¿Ya? O sea, con, si tú tienes una pantalla táctil, así como las laptops, algunas laptops vienen con pantalla táctil. Entonces, eh, trabajan así con este tipo de barra, ¿No? Para que tus dedos puedan, este, presionar con facilidad. Porque si es muy pequeño, es como si estuamos en el celular, ¿No? Algo así. Ah, ya, pero si solamente mi mi laptop no está, solamente lo agranda, nada más. No agranda, nada más. Exacto. Ay. ¿Verdad? Bien. Aquí está ese comando. Acá está. Acá tienen que activarlo. Y luego tienes que hacer click ahí, en este comando que se activó, y escoger táctil. Si no, ya lo regresas al modo mouse. Ya está. Bien, jóvenes, seguimos. Ahora, si tú me preguntas y me dices, profesor, pero yo quisiera agregarle otros comandos, como por ejemplo, esmarar, o formas, o tablas. Entonces, para eso, ya podemos entrar aquí, eh, en este mismo comando que se llama personalizar, en esta flechita, hay una opción que se llama más comandos. Más comandos, ¿Ya? Al entrar aquí, te va a salir esta ventana con todas las opciones que tiene Word. De aquí te voy a enseñar también cómo cambiarle el color, porque se puede cambiar el color del entorno de Word también, ¿No? A ver, por ejemplo, aquí vuelvo a repetir, si tú quisieras agregar otros comandos que no están en esta lista, tendrías que irte aquí, más comandos, y aquí buscas, ¿No? Aquí miren una gran variedad de comandos, por ejemplo, por acá debe estar, eh, esmarar, si no está aquí, ya tendría que irme por acá, donde dice comandos disponibles, y acá están las pestañas, entras a cualquier pestaña, que ya vas a ir aprendiendo, y acá se busca, eh, ahí está, por ejemplo, esmara, hoy lo agrego, ya lo agregué, y aceptamos, ¿No? Aceptamos, y ya va a aparecer aquí, eh, el comando, ahí está, ¿Ven? Entonces, en conclusión, jóvenes, esta, esta barra que se llama barra de herramientas de acceso rápido, acá mismo lo dice, miren, ahí dice, ve, personalizar barra de herramientas de acceso rápido, ¿Ya? Esta barrita se llama barra de herramientas de acceso rápido, eh, y, eh, viene con varios comandos que tú puedes activar para que se muestre en esta barra. Ahora, si no quieres que se muestre, lo vas desactivando, ¿No? Así ve, lo desactivas haciendo clic, los vas desactivando, y los vas desactivando, miren. ¿Eh? Ahí está. Así los podemos desactivar, o activar, eh, y dejar los comandos que sean necesarios. También puedes cambiarle de ubicación, por ejemplo, ahorita está encima de la cinta de opciones, pero podemos colocarlo debajo de la cinta de opciones, aquí, acá hay una, mira, entramos a la flechita, que se llama personalizar, mostrar debajo, dicen, y hasta debajo. Acá ya lo encontramos. Dice, prof, cuando abro mi board, salió una opción de seleccionar, ¿Sí o no? Y antes de ir a cerrar y no abre. Eh, ahorita, como les decía, el que menos tiene problemas con el office, porque el office, la empresa Microsoft ha actualizado el Windows, actualizado el office, y ha detectado a muchos con con programas piratas, y lo ha bloqueado, ya no pueden trabajar en Word, no sé si les habrá pasado a algunos de ustedes, y hay que hay que volverlos a craquear, ¿Ya? Hay que volver a craquear para poder usar nuevamente el office. Bien jóvenes, entonces, eh, esta barrita se puede regresar también a la parte superior, acá, mostrar encima de la cinta de opciones, ya está, ¿Ven? Entonces. Y para volver, profesor. Volver a dónde? Arriba. Y así como ha estado. Acá, ¿No? Acá dice, mostrar debajo, mira mi mouse, ya se va abajo, y para regresarlo, ya no dice debajo, ahora dice encima, mostrar encima. Profesor, a mí no me sale el modo mouse o táctil. ¿No está esta opción? ¿Qué dice modo mouse o táctil? No, no sale. ¿Qué versión tienes de office? No sé, no, no sé cómo ver qué versión. Acá, acá, mira, archivo, cuenta, cuenta, y ahí está. Ah, ya me voy a fijar. Profesor, no me he salido. Para volver. Acá mismo, en el mismo lugar que dice eh mostrar debajo. Acá. Yo cuando le he puesto aquí ya lo lo que estaba arriba se ha salido. ¿Dónde está? Ahí está. Ponga tu mouse, búscalo ahí. Así va a aparecer. Seguro aquí por acá. Pasa tu mouse, ahí va a aparecer. ¿Ya? Eh la cosa es que buscas este triangulito. Y ahí ya eh lo regresas hacia. Dice mostrar en sí eh encima de la cinta de opciones. Ya está. Bien. Seguimos entonces. Cualquier cosita ya me van preguntando. Eh la cinta de opciones. La cinta de opciones. Anotemos cinco. La cinta de opciones. La cinta de opciones. La cinta de opciones jóvenes. Eh bueno antes de hablar de la cinta de opciones vamos a hablar de las pestañas. Las pestañas ¿Va? Va a ser cinco. Las pestañas. Antiguamente se llamaban fichas. Las fichas. Pero después el mismo office le cambió a pestañas. Eh la cinta de las fichas o pestañas son estas antiguamente llamados menú. Archivo es uno de ellos. Cuando hagas clic en archivo para que regreses está la flechita que está acá. Mira mi mago ya. No vayas a cerrar. Simplemente regresa aquí en la flechita. Acá está. Y listo. Regresamos. Ya está archivo, inicio, insertar, todos estos se llaman pestañas, jóvenes, pestañas. Ahí está, las pestañas, mira. Bien. Bien jóvenes, ¿Cuántas pestañas tiene Word? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pestañas, ¿Ya? Ahora, en algunos casos, cuando instalamos programas compatibles con Word, se agregan otras pestañas adicionales. Hay una hay una pestaña que siempre está desactivada, que solo se activa cuando queremos trabajar con Word de forma avanzada. Se llama la pestaña programador, o desarrollador, en algunas versiones se llama desarrollador, y en algunas versiones se llama programador. Te voy a enseñar cómo activar esa pestaña. ¿Ya? Miren, vuelvo a repetir. ¿Quiénes son las pestañas? Estas de aquí, archivo, inicio, insertar, diseño, disposición, referencia, correspondencia, revisar, vista, y ayuda. En la versión dos mil diecinueve, ¿Alguien de ustedes tiene versión dos mil diecinueve? O antiguas, de repente no vas a tener esta pestaña llamada disposición. ¿Ya? Eh, si tú tienes una versión anterior a la dos mil dieciséis, no vas a tener esa pestaña disposición. Algunas pestañas han ido cambiando de nombre, pero los comandos son los mismos. ¿Ya? Eh, eso tiene que ustedes darse cuenta. Eh, a ver, repito, estas son las pestañas. Son, yo tengo ahorita uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y la pestaña ayuda diez. Si yo quisiera activar o desactivar algunas pestañas, tengo que hacer los siguientes pasos. A ver, miren acá, por favor. Por ejemplo, como les estaba diciendo, eh, hay una pestaña que está oculto, se llama desarrollador, o en algunas versiones se llama programador. Y si tú deseas activarla, tienes que hacer esto. Haces clic derecho en cualquiera de las pestañas, clic derecho, y luego haces clic donde dice personalizar la cinta de opciones. Personalizar la cinta de opciones. Y ahí sale esta ventana. Y acá, miren, están todas las pestañas, ¿Ves? la misma, ¿Ya? Entonces, si tú quieres que esta pestaña se active, simplemente le haces clic y aceptas. Y vas a ver que va a aparecer otra. Mira, acá está, mira mi mouse. Esta es la pestaña programador. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si nosotros queremos ver o activar algunas pestañas o activar la pestaña programador o desarrollador, vas a hacer clic derecho sobre cualquier pestaña. Luego, clic en personalizar la cinta de opciones. Y te lleva a esta ventana donde puedes activar esta opción programador. Y aceptas. Y listo. Nada más. ¿Bien? Entonces, esas son las pestañas. La cinta de opciones. La cinta de opciones jóvenes es una, es la barra, es esta barra que lo voy a marcar para que te des cuenta de quién estoy hablando. Es esta barrita. Toda esta barra hasta acá es la cinta de opciones. ¿Ya? Ahí está, mira. Toda esta barrita se llama cinta de opciones. La cinta de opciones jóvenes tiene los siguientes elementos que ahorita te voy a explicar. Tiene. Está incluido las pestañas, ¿No? Que ya te expliqué. La pestaña archivo, inicio, insertar, ¿No? Y dentro de las pestañas encontramos los grupos de comandos. Grupos de comandos. También dentro de los grupos vamos a encontrar los comandos y los cuadros de diálogos. Bien, y acá te voy a explicar, ¿No? Qué cosa es los comandos, grupos de comando, y quiénes son los comandos, y quiénes son los cuadros de diálogo. Ya sabes quiénes son las pestañas. Ya está, ¿No? Son todas estas opciones antiguamente llamados menús. Ya sabes quién es el, la cinta de opciones, es toda esta barra. Ojo, yo no estoy inventando nombres, se llaman así, y miren acá, hace un momento hemos entrado acá, ¿No? En la barra de ramitas de acceso rápido, que es este de aquí, y acá está el botoncito de personalizar, y acá dice, ¿No? Acá dice mostrar debajo de la cinta de opciones. ¿Quién es la cinta de opciones? Es esta barra grande, ¿No? Se llama cinta de opciones. ¿Y quiénes son los grupos de comando? Los grupos de comando jóvenes son estos, mira, por ejemplo, eh, la la pestaña archivo no tiene grupos de comando. La pestaña inicio sí tiene, los grupos de comando son estos, ¿Ve? Portapapeles, fuente, párrafo, estilos, edición. Estos nombres son, o se llaman grupos de comandos. Se llaman grupos de comando. ¿Ya? ¿Cuántos grupos de comandos tiene la pestaña inicio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estas preguntas que yo hago son preguntas para certificarse en office. Hay una certificación Microsoft que te certifica como especialista en office, eh, y esa certificación es internacional, pues, ¿No? O sea, quiere decir que tú en cualquier país con ese certificado demuestras o estás certificado que sabes office. Pero para aprobar este examen de la certificación office tienes que saber bastante la parte de los nombres, lo que estoy haciendo ahorita contigo, ¿No? Tienes que saber que todo esto, ¿No? Por ejemplo, las preguntas son, ¿Cuántas pestañas tiene la pestaña inicio y cómo se llaman? Tú tienes que responder. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, y se llaman portapapeles, fuente, párrafo, estilos, edición. Todo eso tienes que memorizarlo, ¿Ya? Ahora, ¿Quiénes son los comandos? Los comandos son lo que está dentro del grupo. Todo esto de aquí son comandos, ¿Ya? Esos son los grupos de comandos. ¿Cuántos comandos tiene el fuente? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiene quince. Bien, al regreso, jóvenes, regresamos, y sigo explicando esta parte de la perro, ¿No? Eh, ahorita se acaba la primera reunión, eh, y ya en breve al toque empezamos una segunda para seguir explicándoles todo el entorno de Word para ya empezar a hacer documentos, a conocer, ¿No? Los los comandos, cómo se utilizan y todo eso. Pero primero, hay que saber todo las partes de la pantalla de Word para poder entender a Word. Entonces regresamos. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!